Y siempre en este mismo contexto las autoridades reportan que el pasado 2018 cerró con 23 rescates de menores víctimas de explotación sexual. Solo durante el 2018, más de 20 menores de edad fueron arrestados por la Procuraduría General de la Nación, derivado a denuncias de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Alrededor de 23 rescates de niños, niñas y adolescentes que eran víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. El índice más alto se reflejó en el área metropolitana, que es en el departamento de Guatemala. En segunda instancia tenemos en el departamento de Izabal y posteriormente el departamento de Quetzaltenango, que son los tres departamentos quienes representan una alta cantidad en relación a este delito. Durante los primeros días de enero de 2019 ya se registran dos casos más, dos menores que eran explotadas sexualmente por su propia madre, esto en Coatepeque, Quetzaltenango.